Para empezar, primero darles las bienvenidas, saludarlos a todos, a todas, en esta charla que es sobre procesos organizativos y de comercialización de la agricultura familiar. Primero me presento, yo soy Sofía Han, soy abogada becaria Intaconicef y tengo lugar de trabajo en el IPAF de la región pampeana. Y voy a estar moderando un poco esta charla, acá la idea va a ser organizar las preguntas, los comentarios, así que ahora les vamos a contar cómo vamos a llevar adelante la charla. Damos la bienvenida también a todos los compañeros y compañeras y agradecemos de extensión del INTA que están en el marco de estas charlas que están llevando adelante, y a la Estación Experimental Borde Nave. Y antes de empezar con esto del contenido del encuentro, algunas cuestiones más operativas para tener en cuenta, les pedimos que por favor tengan apagados los micrófonos y las cámaras para que anden mejor internet y no se filtren los sonidos ni nada. Todo lo que sea consultas, preguntas o comentarios, pueden ir dejando por chat, y yo después los voy a ir retomando. Así que la idea es que esas intervenciones sean por escrito a través del chat acá del Zoom. Más o menos vamos a estar hasta las 11, vamos a ir viendo también de acuerdo a los comentarios que vayan surgiendo, las preguntas o las dudas que tengan. Y a partir de mañana la clase va a estar disponible en el canal de YouTube de INTA Borde Nave, porque ya está siendo grabada. Así que también para tener en cuenta eso, que se va a poder volver a ver. Así que en este encuentro nos acompañan Pablo García, de la Agencia de Bahía Blanca, y Edgardo González, de INTA Borde Nave, quienes van a introducir algunas ideas, algunas reflexiones o comentarios sobre esta temática, que son los procesos organizativos y de comercialización de la agricultura familiar, se va a problematizar y a reflexionar sobre todas estas temáticas, y vamos a dividir la charla en dos bloques. En el primero se va a abordar una cuestión más general de la agricultura familiar, de las dificultades que hay para la comercialización, y en el segundo bloque una cuestión más propositiva o de estrategias de abordaje de estas problemáticas. La idea es que entre el primer bloque y el segundo bloque nos demos unos 10 minutos, más o menos, para leer algunas preguntas o comentarios que quieran hacer, y lo mismo haremos al finalizar el segundo bloque. Así que, más o menos, esta es la dinámica que va a tener el encuentro, cualquier consulta lo pueden ir dejando por chat, y si les parece, les dejo la palabra a Edgardo y a Pablo para empezar con el encuentro. Bueno, muchas gracias, Sofía. Bueno, buen día a todos y todas, algunos ya nos fuimos saludando a medida que iban ingresando a la sala. Bueno, la idea es hacer un recorrido, digamos, en esto de la agricultura familiar. Si bien hay mucho escrito, hay mucho estudiado, varios compañeros y compañeras que están hoy en la sala, que han trabajado y están trabajando arduamente, no solamente en el territorio, se están también analizando y estudiando el sector. Pero bueno, como para trazar una línea y sentar una base desde donde nos posicionamos para este encuentro de hoy, y haciendo un poco de vinculación con la agricultura familiar en términos más teóricos, pero también llevándolo al territorio en el cual estamos nosotros trabajando, que es el sudeste bonaerense, más específicamente el área de cobertura de la experimental Bordenave. Encontramos en la agricultura familiar, digamos, básicamente se refiere al sector de la producción de alimentos, donde la fuerza de trabajo la aporta la familia, casi con exclusividad, todos los integrantes de la familia, y excepcionalmente se contratan algunos empleos asalariados, pero básicamente la fuerza de trabajo tiene que ver con los integrantes de la familia. Hay varias particularidades que encontramos en este sector de la agricultura familiar, como dice allí, la unidad productiva está muy vinculada a la unidad doméstica, las familias viven en el mismo sector o en el mismo predio donde producen, o en cercanía, y eso hace, digamos, que la producción o la actividad productiva de alimentos se vincule directamente con un proyecto de vida, no tiene que ver solamente con una actividad económica o de ingreso familiar, sino que es parte del proyecto de vida que muchas veces viene vinculándose a través de las generaciones, entonces se vinculan los abuelos con los nietos, entonces hay una transmisión de saberes generación tras generación, eso hace de la agricultura familiar un sector muy sólido, con mucha permanencia en los distintos territorios, ¿no? Encontramos, ahora vamos a analizar un poco, pero encontramos en nuestra región, digamos, diversas formas de agricultura familiar, esto tiene distintas particularidades a lo largo de todo el país, pero bueno, digamos, el objetivo principal de esa agricultura familiar es la reproducción social de la vida, de la familia, la conservación del patrimonio en términos de poder seguir produciendo, de poder seguir dándole continuidad a ese ciclo productivo de la familia. Los medios de producción están en manos de los productores, la tierra generalmente es lo que arrenda, no tiene algún convenio diferente, no tiene la propiedad de la tierra generalmente, pero bueno, el resto de los recursos de trabajo pertenecen a la familia. Encontramos algunos aspectos de importancia o de relevancia de la agricultura familiar, lo primero y lo más visible, que tiene un rol central en la provisión de alimentos y en el término, en la construcción de la soberanía alimentaria. Esto se vio muy reflejado en este último tiempo de pandemia, de marzo a la actualidad, la agricultura familiar cumplió un rol indispensable en el abastecimiento de alimentos, ha sucedido también en otros periodos de conflicto, en donde el abastecimiento de las cadenas más tradicionales, digamos, no llega a la mesa de la familia, bueno, la agricultura familiar allí se hace visible y se hace fuerte porque, bueno, es que no abastece los alimentos. Existe una gran diversificación de la producción intrapredial, a veces identificamos a los productores como productores de cerdos o como productores hortícolas, pero bueno, lo cierto es que existe una multiplicidad de acciones o actividades productivas dentro de esos predios, que es lo que le da también sostenibilidad a la familia productora. Bueno, esto que decíamos recién, que tiene un estilo de vida propio, existen características culturales que se transmiten de generación en generación. La agricultura familiar es una estrategia de sostenimiento del empleo y del arraigo de las familias en los sectores rurales y periurbanos. Las familias de la agricultura familiar generalmente tienen la posibilidad de trascender a las crisis, justamente porque están posicionadas en un sector productivo que les permite amortiguar o les permite resolver algunos puntos críticos de manera muy creativa. Y lo otro es que incluye una amplia diversidad de actividades. Es común encontrar, cuando nos referimos a la agricultura familiar, más vinculada a la horticultura, a la horticultura periurbana, a los grandes centrones hortícolas de las grandes ciudades. Pero es importante destacar que la agricultura familiar se compone de diversos subsectores. Y allí, en el collage de fotos que intentamos plasmar con el grado, vemos un poco algunas de las actividades representadas. Vemos desde la actividad ganadera, elaboración de dulces, la horticultura, la pesca artesanal, la producción porcina en escalas familiares. Últimamente, mucho desarrollo de molinos de harinas agroecológicas en la región. Digamos, hay un crecimiento muy amplio y muy interesante de la producción de harinas agroecológicas de diversos tipos en toda la región. Bueno, la producción de huevos, la producción de viveros, un sinnúmero de actividades que le dan a la agricultura familiar es el componente indispensable en términos de abastecimiento y de soberanía alimentaria. Existen algunos problemas estructurales, digamos, que vienen año tras año, que vamos encontrando en la agricultura familiar. Lo primero, lo más relevante, el acceso limitado a los bienes de trabajo, a la tierra, al agua, a las semillas. El acceso a la tierra es limitante en términos de poder proyectar la producción en el tiempo. Entonces, esto a la hora de pensar incluso sistemas con mayor componente agroecológicas es una limitante grande porque muchas veces los productores tienen que estar rotando por los distintos predios a veces con ciclos de dos años. Entonces, eso es una limitante grande. Encontramos que las condiciones del hábitat suelen ser inapropiadas, no son las mejores, justamente también por esta razón y porque es un sector de bajo nivel de capitalización. El trabajo de las mujeres generalmente está invisibilizado, los procesos organizativos son débiles, pero vamos a ver más adelante que existen algunas fortalezas y se han ido dando algunos pasos en los últimos años. El acceso al crédito es limitado y hay una dificultad que también la vamos a desarrollar más adelante que tiene que ver con las dificultades normativas para que esos sistemas productivos de agricultura familiar alcancen las habilitaciones o los permisos pertinentes para poder desarrollar la actividad y poder realizar la comercialización con tranquilidad. Cuando hablamos de habilitaciones, generalmente hablamos de habilitaciones de criaderos porcinos o de permisos de pesca, que es una limitante muy grande para desarrollar la actividad. Y en términos de comercialización, el difícil posicionamiento que tienen los agricultores familiares para poder comercializar en los mercados cercanos, en los mercados principalmente concentradores. ¿Elgado por ahí? Tenía el micrófono apagado. No, ahí como venía diciendo Pablo, las problemáticas estructurales, dificultades que tiene la agricultura familiar, cómo ver la situación del sector alimentario global que afecta tanto a los productores familiares, en tanto productores y también consumidores, y cómo afecta al conjunto de los consumidores, pensando en los sectores populares, en los sectores vulnerables, y también a las clases medias. O sea, el impacto que tiene en el sector alimentario, bueno, lo vivimos en estos días, para la cuestión del dólar, una economía bastante dolarizada en algunos aspectos, y obviamente que algunos aprovechan para sacar ventaja, y los que aprovechan esa situación sabemos que son siempre los mismos actores. Entonces, lo que nos encontramos frente a estas problemáticas que tiene la agricultura familiar, es por otro lado también esta fuerte concentración en los eslabones tanto de la cadena de industrialización, de procesamiento, de la materia prima, de los alimentos, como también de la comercialización. Entonces, uno ve cómo todos los alimentos que consumimos los argentinos, estemos donde estemos, está pasando, en su gran mayoría, por muy pocas cadenas alimentarias. Este es un fenómeno que se da a partir de los 90, con el supermercadismo, con los hipermercados, pero que además, todo este sector realiza lo que se conoce como contrato de integración vertical, entonces, muchos de ellos tienen, desde marcas propias, hasta toda la cadena, desde la producción agropecuaria, entonces, si los productores no le quieren vender la yerba mate, por ejemplo, tienen su propia producción, su molino de yerba, pasa lo mismo con la cría de porcino, con los pollos, con los huevos, entonces, esa concentración del alimento lo que hace es que fijen precio, que fijen también costos, y también que fijen la normativa, porque también ese poder, como decía Pablo, vamos a verlo después, pero digamos, también la normativa y muchas veces las políticas públicas están hechas para favorecer a este sector, porque también se establece como ese sentido común que tiene, esa tiene que ser la política, esa tiene que ser la normativa, que obviamente excluye a la agricultura familiar. Entonces, esto es como una muestra que siempre, bueno, ahí está Luis Mose, esto lo hemos trabajado muchas veces, digamos, como algunos datos, porque a veces decimos, bueno, está concentrado, pero, ¿cuál es la concentración? Entonces, uno ve el sector lácteo, por ejemplo, pensando en la zona nuestra, en el sudoeste, que la leche sale de nuestra zona, va hasta la serenísima Tranquilauque, vuelve de Tranquilauque hasta acá, o sea, viaja más de 300 kilómetros la leche, y tienen el poder de negociación en la compra, digamos, muchas veces hasta los supermercados grandes se quejan de la posición oligopólica que tienen estas dos empresas, que además lo que hace es excluir a los pequeños tambos, a las pequeñas plantas lácteas, y obviamente acá el productor, inclusive un productor capitalizado, aquel que se va del agricultor familiar, no tiene ni siquiera poder de negociación con la serenísima o Sancor para poder ver la cuestión del precio. Si esto lo vemos desde el productor, ni hablar también del consumidor, que tiene que ir a la góndola, al mercadito del barrio, al supermercado, donde vaya, y comprar a ese valor la leche. Entonces, con un alto costo, por todo el tránsito que tiene la leche, que va, viene, viaja, digamos, tiene muchos costos, y además por esta posición oligopólica que hace que fijen el precio que ellos quieran y también el precio de venta del que ellos quieran. En este contexto de monopolización que recién describí a Edgardo, la agricultura familiar enfrenta serias dificultades, no solo en comercialización, sino, como decíamos recién, en acceso a recursos, en un montón de otras cuestiones, pero profundizando un poco en el tema de la comercialización, esto que recién describí Edgardo, la dificultad de acceso a mercados convencionales o de las condiciones asimétricas que encuentran los pequeños productores para poder ubicar su producción, ya sea por escala, porque las calidades a veces que solicitan esos mercados no son no son las más predominantes en la agricultura familiar, no porque sea de baja calidad, sino por una cuestión de que a veces los patrones de calidad, generalmente los patrones de calidad definidos por el mercado no tienen mucha relación precisamente con el tema de la calidad. Esto es la normativa que ya lo mencionamos recién, digamos, hay normativas que no son para este tipo de producciones, para este tipo de escalas, que son inadecuadas, que están pensando para productores empresariales, entonces los productores enfrentan la necesidad o de resolver esa cuestión normativa o de transitar por caminos informales o fuera de esa normativa, lo cual genera mucha intranquilidad, genera una situación muy incómoda y de mucho riesgo para la familia. La cantidad de mercados alternativos que se han desarrollado en los últimos tiempos han ido creciendo masivamente, pero bueno, no alcanzan en muchos casos a cubrir la canalización de los productos que se producen en las distintas localidades, entonces, si bien hay un alto desarrollo en el último tiempo, todavía es necesario desarrollar aún más los canales alternativos. encontramos también, es visible que hay una escasa valorización por parte de la sociedad de esos sectores de la agricultura familiar, principalmente en las grandes ciudades, también en las localidades más pequeñas, es más común identificar al agricultor familiar, al pequeño productor, a quien vende de alguna manera casa por casa, pero en las grandes ciudades es más difícil identificarlo, darle visibilidad a ese sector de la agricultura familiar, por ejemplo, Bahía Blanca, con su cinturón hortícola, muchas veces invisibilizado. Y acá hay dos cuestiones, una, el tema de la logística de comercialización y el aprovisionamiento de insumos, muchas veces, cómo transportar esos productos de manera segura, inocua, conservando la calidad, es muy difícil, porque generalmente requiere de frío, de conservación, principalmente para productos cárnicos, perecederos, pescados, pollos, cerdo, entonces es muy difícil para el productor familiar enfrentar esa situación. Y una infraestructura inadecuada, no solamente en relación al transporte y al traslado de los productos, sino también una infraestructura inexistente en algunos casos para la faena, para el procesamiento, para el despostado, para el caso del fileteado del pescado, entonces hay una falta de infraestructura adecuada de manera que los productores familiares puedan acceder a ella para poder disponer de ese producto y poder llevarlo directamente al consumidor. Otra cuestión también ahí que es una dificultad que aparece al momento de querer ponerlo en práctica es las dificultades que enfrenta la agricultura familiar para comercializar con el Estado, estos canales de venta directa al Estado, de abastecimiento, de compra estatal, generalmente aparecen como muy interesantes pero son muy difíciles de poner en marcha porque los productores familiares no tienen a veces no están posicionados para poder enfrentar una licitación o una venta directa al municipio, eso es una cuestión pendiente y una dificultad bastante importante. Los productores digamos entre las cosas que plantean como grandes dificultades en relación a lo comercial aparece el tema de la normativa, de querer comercializar digamos directamente pero bueno de estar imposibilitados por no poder sacar una guía para trabajar un animal, por no poder transportar porque el vehículo no está habilitado, por no poder faenar o trabajar en una planta que esté en condiciones, entonces bueno hay ahí una manifestación de los productores y una desconformidad en cuanto a la inadecuación y a la falta de normativas para el sector y la falta de infraestructura. El Estado en esto tiene un rol fundamental, un rol clave, parte del Estado reconoce estas falencias y este rol determinante de la agricultura familiar pero bueno no es todo el Estado entonces todavía queda mucho por recorrer entonces el productor enfrenta o el sector de la agricultura familiar enfrenta como tres posibilidades o aumenta la escala digamos para cumplir y acceder a esa normativa vigente digamos y darle curso a la producción avanzar en la capacitación en reconocimiento de derechos o generar nuevas interpretaciones modificar esas normas a las cuales el sector no tiene cabida pero que bueno hay algunas antecedentes de nuevas interpretaciones o algunas modificaciones normativas que permiten que la agricultura familiar pueda transitar la mayor cantidad de eslabones de la cadena de comercialización y de procesamiento dentro de los canales formales. Bueno hasta acá entonces estaríamos con este primer bloque que habíamos planteado como un poco más de contexto general y de conocer un poco más de la agricultura familiar y de las grandes problemáticas que tienen respecto a la comercialización. Ahí por ahí antes de continuar decir que en el chat ha saludado gente de Puerto Madryn Carwe Buenos Aires Torkins Bahía Blanca Florencio Varela Santiago del Estero Neuquén algunas cooperativas grupos o sea como que lo que muestra la gran variedad en el público. Por ahora no hay ninguna pregunta algún comentario de la dificultad de abordaje de estas temáticas y la dificultad del contexto en el que estamos atravesando que también eso suma ciertas complejidades y bueno siguen saludando de Mendoza Santa Cruz Santa Fe o sea que la realidad es que Marcos Juárez Córdoba estamos teniendo representación de casi todas las provincias. No sé si hay algún otro comentario alguna pregunta que quieran hacer tal vez si no o continuamos con el segundo bloque o alguna idea que haya que reforzar como venimos. Acá tenemos una pregunta ¿Cómo ven en sus territorios la relación entre agricultura familiar y economía popular? Respondemos ahora ¿no? ¿Sí? Me parece que estaría bueno responder ahora para después avanzar con el segundo. Encontramos obviamente una estrecha relación una relación directa entre la economía popular y la agricultura familiar hay un camino recorrido transitado pero que falta aún por recorrer que tiene que ver con la creo yo con la identificación del agricultor familiar como integrante de esa economía popular ¿no? Muchas veces no tanto con los productores hortícolas pero sí de otras cadenas o de otros sectores productivos hay que trabajar el tema de la identificación del pequeño productor el productor familiar con ese sector ¿no? Muchas veces durante muchos años se acompañó desde las instituciones desde el Estado a productores buscando un alto nivel de capitalización o mirando los sectores empresariales de producción como el objetivo la meta alcanzar por esos pequeños productores hoy encuentran en la economía popular no solo a través de los canales alternativos de comercialización sino a través de la lógica que mueve a la economía popular digamos un lugar que los identifica mucho más entonces bueno también hace falta digamos seguir recorriendo fortaleciendo ese camino de identificación del agricultor familiar del pequeño productor familiar con una economía popular con una economía más solidaria si bien existen lazos estrechos bueno queda mucho camino entiendo yo por lo menos a nivel local por recorrer bien buenísimo Pablo acá también dicen pensar en esto de aumentar la escala para entrar en la norma ¿por qué mejor no pensar en construir otras normas? creo que un poco es lo que vamos a abordar en este segundo eje ¿no? como darle una vuelta a esto de lo normativo y entender desde dónde vienen las normas y con qué intereses también se están pensando después bueno hablan de estrategias y de experiencias agroecológicas en los territorios y una pregunta sobre la ley de agricultura familiar si es útil para las normativas vigentes ahí justo Eduardo me parece que te habías desconectado ¿no? volviste me fui me fui Bordenave te da estas sorpresas te desconecta bien bueno te podemos enganchar justo para esta pregunta que acaba de surgir sobre la ley de agricultura familiar campesina e indígena si es útil para las normativas vigentes que hay respecto a comercialización ahora me voy a desconectar a propósito no lo que tiene la ley de agricultura familiar es que da un marco de todos los temas es decir cuando se hizo la ley lo que hicieron las organizaciones fue metamos todo lo que necesitamos desde la tierra infraestructura la cuestión cultural deportiva social infraestructura entonces está toda la ley eso que hace que sea una ley global que dé como pautas generales de políticas públicas para la reparación histórica de la agricultura familiar campesina indígena pero después le falta como instrumentos precisos para la práctica diaria un productor familiar una organización bueno la ley como me favorece entonces tiene como ese marco general que me da las pautas pero después no tiene lo concreto entonces y que ha sucedido que las organizaciones los técnicos lo que trabajamos depositamos mucha esperanza en la ley entonces eso está bien es una muy buena ley es importante que esté pero para dar ese paraguas general después lo concreto lo que necesitamos son los instrumentos permanentes tanto desde el estado resoluciones disposiciones nuevas leyes que digamos que concreticen lo que dice la ley entonces también digo con esto porque a veces queda la esperanza que cuando salga la reglamentación de la ley va a solucionar todos estos males y no lo va a solucionar o sea es un gran paso tanto la ley va a ser un gran paso cuando salga la reglamentación de la ley pero nos sirve para seguir digamos pidiendo solicitando exigiendo y por supuesto trabajando nosotros los técnicos con las organizaciones los funcionarios públicos para generar esas nuevas normativas es ese paraguas que nos sirve para después seguir trabajando bien tenemos dos consultas más ahí de a poco se van animando desde el público una es respecto a la escala y al asociativismo dice la escala no se puede lograr por medio del asociativismo y o cooperativismo o estamos hablando de una escala que no se logra mediante el cooperativismo García voy yo bajo sí una mención en eso entiendo que sí digamos que hay que las experiencias nos dicen que a través de los distintos niveles de organización con distintos formatos la agricultura familiar puede acceder a mercados de mayor escala a veces el objetivo digamos y al desarrollarse tan fuertemente estos canales alternativos los mercados de mayor escala dejan de ser un atractivo y los canales cortos de comercialización pasan a ser el principal objetivo o la generación de canales de mercados concentradores pero propios de la agricultura familiar hay algunas experiencias en mercados que reúnen la producción de un vasto sector de la agricultura familiar entonces allí sí porque se mantienen los valores y principios de este sector pero sí digamos claramente a través de la organización sea el formato que sea hay un principio de alguna manera de acercamiento a esta solución de la pequeña escala bien y si les parece vamos con la última consulta o intervención antes de pasar al siguiente bloque dicen ¿cómo ven en la reciente ley de abastecimiento que promueve la participación de la agricultura familiar en las góndolas? ¿cómo dice Sofi? ¿cómo ven la reciente ley de abastecimiento que promueve la participación de la agricultura familiar en las góndolas? a mí digamos en este sentido lo que decía Pablo digamos hay como iniciativa que ahora vamos a ver algunas cosas porque hasta ahora habíamos dado el panorama che estamos acá la verdad que estamos mal sucede todo esto está bien lo que sucede es que venimos de tan atrás con la agricultura familiar a veces que nos cuesta poder insertarnos cuando aparecen medidas como esta o como esto de los procesos asociativos a veces es dificultoso acceder a a una cooperativa es dificultoso por la práctica porque hay que tener un síndico porque hay que tener auditoría porque hay que tener un contador además de que es plata digamos la dinámica la gimnasia de eso hoy la agricultura empresarial tiene un contador tiene un administrador de empresa si no lo tiene como propio tiene para recurrir y pagarle los honorarios contador administrador de empresa si es necesario un abogado ni hablar un ingeniero agrónomo forestal un veterinario entonces lo que establece es interesante digamos y hay algunos astisbos de este gobierno en esta época de pandemia para que la agricultura familiar pueda alcanzar estos procesos inclusive hay experiencias muy exitosas que algunas vamos a enumerar nosotros no precisamente en el sudeste digamos como la que lleva adelante la UTT el MT FECOFE hay como cuestiones que han alcanzado esos grados ahora eso hay que seguir trabajándolo consolidándolo lo que decía Pablo hoy la burocracia en mal sentido no en buen sentido estatal a veces está muy complicada porque está hecho todo para esa agricultura empresarial concentrada entonces es un es un artisbo diría yo de avance lo que lo que se pregunta hay que seguir metiéndole digamos ahí para poder avanzar en concreto bueno bárbaro muy bien por ahora no hay más consultas ni preguntas así que si les parece vamos avanzando con este segundo bloque y retomamos las preguntas al finalizar bien un poco ahora era avanzar sobre algunas cosas interesantes sobre todo en el sudoeste bonaerense entonces pensar las estrategias organizativas que se da la agricultura familiar anoche charlábamos con Pablo y con Sofía esto si las estrategias organizativas son genuinas que vienen desde los productores o a veces estamos los técnicos detrás de esos procesos entonces cuando es propia cuando los técnicos impulsamos eso y cuando no los técnicos nos apropiamos de esos procesos organizativos que sucede cuando uno escucha que algún técnico dice mis productores mi organización pero bueno todo esto de la estrategia organizativa que nosotros apuntamos a esa genuina que puedan ser impulsadas del estado de los técnicos pero que estén en poder en manos de los y las productoras la otra cuestión que tiene que ver con los circuitos cortos circuitos de cercanía como se dice ahora de comercialización y la otra que entendemos que son que van de la mano los marcos normativos y las políticas públicas porque esos marcos normativos los tiene que generar reconocer el estado como poder que la sociedad reconoce que es el que marca la estrategia jurídica normativa entonces va de la mano el marco normativo con la política pública o sea un poco estos tres aspectos los que vamos a recorrer ahora en cuanto a la estrategia organizativa obviamente que no hay una no hay una guía de manual esto es como nuestros compañeros técnicos cuando hablan de la agroecología dicen no hay una receta agroecológica para todas las experiencias esto sucede exactamente lo mismo quienes trabajamos en el territorio lo vemos permanentemente y digamos se va haciendo camino al andar ver como depende si uno el grupo está pensado para adquirir insumo para para un desarrollo productivo si es para comercializar si es para hacer alguna actividad en conjunto pero otra actividad mantener la individualidad por ejemplo uno ve en los procesos de comercialización de ferias bolsones como a veces el trabajo empieza para la comercialización pero puertas para adentro cada uno mantiene la individualidad productiva nosotros ahí somos muy claros en decir lo que hay que ir armando es el grupo hay que ir armando que se constituya que se conozcan que se generen las confianzas en esto a veces el estado le ha errado con necesitamos una personalidad jurídica entonces en pos de la personalidad jurídica para adquirir un tractor para el grupo armamos una asociación civil una cooperativa lo que sea y muchas veces esos proyectos fracasan porque si bien el asociativismo es una buena medida para toda la sociedad estamos atravesados por prácticas culturales dominantes del individualismo entonces nosotros mismos los técnicos a veces decimos que se asocien y nosotros no nos asociamos para nada con el vecino con el otro técnico somos muy individualistas entonces eso no es algo natural que se asocian y listo y esto pasa a veces cuando uno va a los productores y dice bueno acá hay que asociarse entonces lo que uno plantea es esto del grupo de trabajo un grupo donde empezamos nos juntamos para esto para lo otro y a medida que eso va adquiriendo fortaleza se suman productores se caen productores no todos por ser de la agricultura familiar somos buenos y venimos a contribuir siempre está el que quiere sacar alguna ventaja el ventajero digamos del grupo entonces todo eso lo tiene que manejar el grupo entonces ahí lo importante es armar el grupo de trabajo eso después por ejemplo un paso es el grupo de cambio rural que es como una instancia organizativa donde el estado pone un técnico que a veces el grupo le tiene que pagar no le paga se va arreglando pero como un marco de formalización primario donde ya se tienen que reunir mensualmente se recorren los predios nos juntamos vamos generando las confianzas y puede quedar ahí o a veces retrocedemos al grupo de trabajo o directamente se disuelve porque si vemos cuántos grupos hemos armado desde el grupo GAY el grupo cambio rural tendría que estar toda la agricultura familiar organizada y no es así y después uno puede avanzar un poco más en esto de la personalidad jurídica ahora ese proceso es de avance retroceso ida vuelta porque también la personalidad jurídica a veces fue lo que genera si no está maduro el proceso colectivo es que terminen apropiándose de eso el presidente el secretario y con ida y vuelta porque son los que están todo el día con los trámites con gestionar los subsidios los préstamos y también el resto de los productores se queja de eso pero a su vez descansan que esas personas hagan esa cuestión entonces a veces estas personalidades jurídicas una asociación una cooperativa terminan vaciadas de hecho pero en otros casos son muy exitosas y da pie para que esto siga funcionando esto es lo que planteamos como escalas procesos digamos en la organización de la agricultura familiar bien en cuanto a los circuitos cortos de comercialización para que vean ahí hacemos un poco de marketing el logo de abajo a la derecha feria itinerante de la agricultura familiar ese es el dibujo del partido de Juan donde estamos nosotros y tratamos de competir con los de Bahía Blanca donde está Pablo García para que vean ese logo que ahí han hecho compañeros como Cristian entonces lo tenía que decir discúlpeme don García estos circuitos cortos de comercialización ahí nosotros pusimos una definición de personas que han trabajado que han trabajado y que trabajan estos temas pero digamos a qué entendemos como espacios si ustedes quieren soberanos desde los productores agropecuarios porque a veces no son soberanos porque le venden a alguien a un intermediario o no hay generación de vínculos en lo que pretendemos que se generen desde la agricultura familiar entonces ahí establecemos una comercialización directa del productor y eso es como una cuestión básica del productor al consumidor a veces están las intermediaciones solidarias digamos grupo colectivo que se encargan de la intermediación hay que traer el chivito de Córdoba hay que llevar la miel desde el sudoeste buenaherense y a veces a otra ciudad o sea los productos de la agricultura familiar viajan nosotros acá para comercializar necesitamos traer yerba de cooperativas de la agricultura familiar de emisiones traer productos a nuestra zona que no se generan y viceversa entonces está también esa intermediación solidaria que no es la del supermercado la de los hipermercados entonces pero siempre esto de acercar el productor con el consumidor reducir esa distancia social y cultural digamos comprender los procesos que pasa por el consumidor que pasa por el productor y obviamente que ahí se van compartiendo estos valores compartiendo generando confianza porque también en un momento el productor quiere maximizar la ganancia y el consumidor quiere minimizar los costos quiere el mejor alimento y si es gratis mejor entonces cómo construir el precio eso que se llama el precio justo el precio solidario y cómo reconocer también los atributos que tienen esos productos y la forma en que se producen de manera sustentable de manera agroecológica de manera amigable con territorialidad bueno un poco eso tiene que ver con el circuito de comercialización porque a veces pasa que se genera en circuitos de que la agricultura familiar comercializa buen valor pero le vende a una empresa o le vende a un intermediario pero que ese intermediario lo único que quiere es maximizar la ganancia esto por ejemplo en el chacarero en el ganadero que vende 10 animales 4 novillos 5 vacas se ve esta intermediación pero que ese intermediario no es solidario digamos maximiza su ganancia y no hay un vínculo entre el productor y el consumidor a veces pasa con la pesca artesanal ese intermediario en quien tiene que confiar el pescador pero en realidad está lucrando con la con digamos con el dinero del pescador y también con el dinero y el bolsillo de los consumidores Sí, ahí un poco recomiendo esto que decía Edgardo digamos las particularidades de estos canales cortos o estos circuitos cortos hacen que sean casi fundamentales para el sector de la agricultura familiar por la imposibilidad que tienen de integrar o de sumarse a otros canales de escala ¿no? Entonces ahí digamos una variable o una cuestión que fortalece el canal corto es la definición del precio ¿no? Generalmente perdón el precio no se define con lógicas de mercado no va copiando el movimiento o el vaivén de los precios del mercado muchas veces que tiene que ver con cuestiones de oferta y demanda con cuestiones de de falta o de escasez de algún producto determinado en alguna zona entonces la agricultura familiar busca independizarse de esa lógica o de esa dinámica de precios arribando a la definición de un precio justo ¿no? Un precio que al agricultor familiar le permita continuar con el circuito de producción y que al consumidor que es el vecino que es el mismo familiar incluso a veces o el amigo le permita acceder a un alimento de alta calidad y alimentos variados ¿no? Esto tiene que ver con la cuestión de la soberanía alimentaria es un engranaje fundamental la cuestión del precio para que los sectores incluso los sectores más vulnerables tengan posibilidad de acceder a alimentos a un precio adecuado de un sector de cercanía ¿no? Lo que reconocen los consumidores con mayor frecuencia no solamente es la relación más caro o más barato sino que es la estabilidad en el precio ¿no? Como que el precio por ejemplo de la verdura o de la carne no sufre esos picos esos altibajos que tiene generalmente la verdura en la verdurería o el pescado en la pescadería o la carne de cerdo en los frigoríficos ¿no? Esto digamos desde el punto de vista del consumidor es una ventaja desde el punto de vista del productor requiere un trabajo de alguna manera de concientización o una experiencia de desarrollo de estos canales cortos de comercialización para poder verificar que esa estabilidad está ¿no? Porque en el primer momento el productor a veces está vendiendo por un precio inferior al del mercado pero bueno lo que va a haber en el plazo de un año o de un periodo determinado es que esa estabilidad es lo que termina siendo beneficioso para su sistema productivo La proximidad esto de la cercanía del productor y del consumidor productos que llegan a las ciudades o las localidades y que fueron producidos en cercanía digo esta modalidad y esto que el consumidor empieza a ver cada vez con más con más necesidad digamos que empieza a ser como más como buscar más ese tipo de productos bueno hacen que la agricultura familiar logre un posicionamiento claro en el tema de la comercialización y del abastecimiento alimento la calidad no solamente dada por la frescura o por la inmediatez entre la cosecha la faena o la pesca y la entrega de ese producto sino una calidad que tiene que ver con valores agroecológicos de la producción del sistema de producción no solamente aspectos técnicos sino también todos los aspectos que conllevan la cuestión de la organización la cuestión del arraigo la cuestión de estos canales cortos y de la huella de carbono también una calidad que tiene que ver con el impacto ambiental y acá digamos se ve reflejado mucho en el tema de la pesca artesanal como la pesca artesanal es un el pescador artesanal es un actor clave en la conservación de la población de la zona marina porque es un pescador que retira o que va a buscar solamente una pequeña cantidad de producto que es el que puede filetear y es el que puede comercializar contrariamente a una pesca de altura o una pesca más industrial que se hace con arrastre que se que se hacen capturas masivas sin discriminar entre categorías de peces o especies y demás entonces hay una calidad que no solamente tiene que ver con el alimento en sí sino con una calidad ambiental que el agricultor familiar es quien un poco cuida de alguna manera esa calidad ambiental también y una valorización del producto y del productor el circuito corto permite que el productor se haga visible que el consumidor lo pueda identificar que el productor pueda hablar de su producto que pueda contar como lo hace y esto tiene que ver con una fuerte dignificación del trabajador de la tierra o del trabajador de la agricultura familiar porque hasta ahora digamos hasta hace mucho tiempo hasta que esto no ocurría masivamente estaba invisibilizado oculto y muchas veces buscaba busca esconderse en relación a esa informalidad o a esa falta de cumplimiento de la normativa un productor familiar de cerdo que está ubicado en el periurbano de una ciudad vende su producto medio escondida porque no cumple con los requisitos que le plantea el Estado entonces bueno de alguna manera ese productor que tiene que esconderse que tiene que andar de noche casi clandestinamente ofreciendo el producto de su trabajo merece de alguna manera un trabajo desde el sector desde los distintos sectores del Estado para revalorizarlo y para dignificar fuertemente ese trabajo de producción de alimentos dentro del abastecimiento y encontramos que estos canales las ferias los bolsones las entregas a domicilios de productos frescos no son solo los mecanismos más modernos de abastecimiento o de entrega de alimentos sino que llegan para disputar de alguna manera toda la cadena alimentaria poner en discusión todo eso que planteaba al inicio de las grandes cadenas y de cómo se hacen dueños del alimento y cómo atentan contra la soberanía digamos todos estos canales cortos y los circuitos cortos de comercialización llegan y ponen en discusión bueno quién produce el alimento cómo lo produce por qué el alimento vale lo que vale entonces la agricultura familiar de alguna manera plantea alternativas a esas lógicas que están instaladas y que bueno evidentemente pueden ser puestas en discusión hay experiencia digamos de abastecimientos solidarios de alguna manera que en vinculación y en articulación con otras instituciones o con otras organizaciones que la agricultura familiar es solidaria de alguna manera y pone sobre la mesa de los sectores más vulnerables alimentos de altísima calidad que de otra manera sería imposible que muchos sectores cuenten con ese alimento con verdura fresca con huevos con panificados con carne entonces bueno la agricultura familiar tiene un rol también fundamental en la construcción de esa ciudadanía de esa solidaridad en términos de hacer más llevadera digamos esa situación de desabastecimiento alimentario principalmente de los sectores más vulnerables o sea es una cuestión política muy fuerte que es necesario identificarla y nosotros como actores del Estado como técnicos del Estado es necesario que nos posicionemos desde ese lugar cuando acompañamos procesos de feria procesos de venta por bolsones hay una un desarrollo mucho más profundo que la la feria digamos la bolsa de la agricultura familiar bien hay una cuestión central para esto que venía diciendo Pablo venimos bien Pablo al unísimo parecemos un equipo podemos un programa de radio estoy ciego porque no estoy ni mirando el tiempo mirá no miramos el tiempo son las 12 y cuarto ahora profeia todavía sonríe así que no tenemos problemas nosotros tres estamos una cuestión central que decíamos hoy y que se enlaza que son las políticas públicas con los marcos normativos si bien obviamente las políticas públicas es mucho más que los marcos normativos nosotros acá los agrupamos obviamente esto no lo dijimos hoy pero las políticas públicas comprenden muchas más cosas que los marcos normativos ahora esos marcos normativos que se dan en determinadas políticas públicas siempre tenemos que tener en cuenta que son resultados de relaciones sociales históricas que se dan en la comunidad todos nosotros sabemos que el cuco es el código alimentario argentino ahora el código alimentario argentino se hizo en una dictadura militar se hizo presionado por las grandes empresas que transformaban alimento entonces nosotros tenemos que avanzar por ejemplo en esa normativa o sea se dieron determinadas relaciones se dieron determinados factores de presión que amalgamaron para que se realice ese código alimentario porque si no parece que las normativas son así debemos cumplirla y nunca y nada más y no podemos ni discutirla ni cuestionarla ni intentar cambiarla entonces son resultados de esas relaciones sociales históricas los factores de poder de cómo podemos presionar un ejemplo es la ley de agricultura familiar como pudo en determinado contexto lograrse esa ley entonces preguntas que siempre nos tenemos que hacer que son como necesarias para no pensar que es así y no las podemos cambiar o que esa es la única interpretación es ¿a quién las representan? ¿o a quién favorecen? ¿qué interés están protegiendo o están guardando? o en nombre de la inocuidad del alimento muchas veces están dejando fuera un sector productivo transformador de los alimentos es el dictado el cumplimiento el funcionario público el funcionario de gromatología local que le viene de arriba y dice no el código de gromatología no lo permite el código alimentario entonces bueno ¿cómo es ese dictado? ¿cómo es ese cumplimiento? ¿por qué no es así? entonces también nos obliga a nosotros y a los productores una cosa más que es poder analizar estudiar o contactarnos con los funcionarios empleados públicos los técnicos de territorio decirle che fíjate esto analizalo se le puede encontrar otra vuelta y hay una cuestión básica que la agricultura empresarial el supermercadismo el hipermercadismo las empresas grandes de transformación de alimentos que hablan de la uniformidad en la legislación y lo que nosotros decimos no tiene que haber distintas legislaciones necesitamos distintos marcos normativos como tienen otros países como tiene la comunidad económica europea porque a veces nos cuentan las cosas buenas allá y no nos cuentan las que a nosotros nos convienen o sea pasan como buenas las que no nos convienen en muchas ocasiones entonces tiene que haber distintos marcos normativos y eso no quiere decir que no haya un entendimiento entre todos los marcos normativos ni que tampoco haya que complementar exigencias mínimas que siempre hay que complementar y también en ese marco es a veces cómo se interpreta digamos alguien interpreta una normativa por ejemplo el código alimentario argentino hay tres o cuatro estudios jurídicos históricos en la Argentina que interpretaron la normativa hicieron los manuales así lo bajaron hasta el último inspector de bromatología en el pueblo más pequeño de nuestra Argentina entonces todas estas cuestiones también estamos obligados los técnicos quienes laburamos en el sector y también la agricultura familiar a pensar que esto hay que repensarlo reactuar y también exigir otras cosas entonces ahí hay como dos 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 cuestiones no hay mucho para inventar en esto o sea cómo generamos nuevas interpretaciones que consideren al sector porque a veces uno hay que interpretar qué es la inocuidad qué es la sanidad qué es el contralor digamos todas cuestiones que nosotros tenemos nos obliga a repensar a reactuar también eso nos obliga a rearmarnos para poder decir bueno interpretar hay normativas que son valiosas o no sirven pero hay que cambiar la interpretación como dicen los abogados el espíritu de las leyes bueno hay que ir al espíritu de la ley ver qué quiere decir por qué está dejando afuera un agricultor familiar y por otro lado también generar las normativas adecuadas si no tenemos una normativa adecuada a la agricultura familiar lo que planteamos hoy al principio la agricultura familiar tiene todos estos problemas entonces hay dos soluciones o desaparece la agricultura familiar o generamos digamos soluciones estructurales para ese sector bueno las políticas públicas los marcos normativos son una herramienta nosotros tenemos 40 años en la Argentina que estructuralmente las políticas estructurales agropecuarias y los marcos normativos fueron para un solo sector entonces eso hay que cambiarlo interpretando y cambiando normativas o generando nuevas entonces nosotros siempre decimos en este en este marco de lo normativo lo jurídico que aparte siempre hay algún abogado o entendido de leyes que nos hace más complicado nos cita los artículos las leyes todo para que no entendamos entonces muchas veces aparece así entonces uno dice yo soy productor que no entiendo nada de esto es muy difícil tiene que ser muy sencillo no nos olvidemos que desde aquel pacto de Rousseau las normas están hechas para protegernos y generarnos felicidad para que nos jodan la vida entonces uno en la agricultura familiar lo que entiende permanentemente que estamos siendo de obstáculo bueno hay que cambiar eso entonces esto que el sistema de producción abastecimiento decimos es un hecho sociocultural de los pueblos y que permanentemente se va reconstruyendo y va cambiando como aparecen nuevos alimentos nuevas prácticas alimentarias en todos nosotros también en ese sentido va cambiando la normativa lo que no estaba permitido y era un horror jurídico después pasa a estar permitido digo algo todavía discutible hoy el matrimonio igualitario si algo que no está permitido que está penado que está prohibido por una ley pasa a estar permitido digamos hay prácticas que van cambiando y hace que tengamos nuevos marcos normativos en este caso para la agricultura familiar por lo tanto una cuestión básica es que no tiene que ver una sola normativa para todo el sector productivo porque si hay una sola normativa para todo el sector productivo van a estar pensando los grandes productores y la única manera entonces que vamos a tener la agricultura familiar para llegar a eso es asociarnos lograr la escala y ahí nos meten en un número en general que muchas veces sale mal por eso los técnicos a veces forzamos proceso para lograr la escala para poder entre otras cosas cumplir con la normativa o la política pública de acceder a una licitación de alimentos como decía Pablo y esas cosas terminan mal lo que nosotros tenemos es que bajar ahora eso genera trabajo no es lo mismo al Estado comprarle a una empresa que comprarle a 100 productores es un lío comprarle 100 productores bueno pero hay que hacer eso digamos como dice Mercedes Carachero de Vasco en el Estado hay que trabajar más muchas veces o sea trabajamos mucho bueno a veces hay que reforzar el trabajo no más en cuanto a dedicarle más horas sino a cambiar algunos chips de pensamiento de práctica para poder lograr eso entonces lo que nosotros decimos esto de los abogados hablan de la pluralidad normativa es eso tienen que existir diferentes marcos normativos como sea necesario para contemplar la necesidad de todos los actores entonces el queso artesanal en Francia es un lujo bueno tiene una normativa específica entonces hay que tener una normativa específica para ese queso que se elabora en la zona de Carué de Colonia Lápiz hay gente acá de la zona entonces ese queso de Colonia Lápiz de nuestros viejos judíos de los alemanes del Volga tiene una especificidad y tiene que tener una normativa específica para ese queso y para esa quesería que no es la misma que tiene la Serenísima o Sancor bueno eso es tener una pluralidad de normas y ver el problema en el territorio en concreto y permitirle facilitarle todo el proceso a ese productor productora familiar entonces ah ya estamos terminando estamos muy bien con el tiempo ¿no? que grande mirá vamos terminando le pusimos para que se queden tranquilos de que vamos terminando y no se nos vaya son 10 que dicen vamos terminando claro entonces esto para resaltar nosotros para pasarle limpio y dejar en claro procesos de acción colectiva comunitaria social de la agricultura familiar ¿sí? la capacidad para concebir esto decimos objetivos comunes llevar prácticas solidarias esto que a veces cuesta Pablo ha ido y venido hace muchos años con los pescadores artesanales desde lograr la legalidad tener la libreta para embarcarse la lancha en condiciones digamos es un recorrido histórico desde lo individual a lo grupal después ¿por qué vender de manera conjunta? ¿por qué no venderle al mejor postor? este ida y ida si vuelta y no a veces en el estado todos estamos alineados en la misma línea el estado municipal piensa de una manera la provincia de otra el funcionario de nación la piensa de otra entonces nos cuesta a veces eso pero apostamos eso nosotros decimos desde el sudoeste tenemos algunas prácticas los bolsones la venta de pescado la venta de carne a veces vamos ahí en los márgenes de la legalidad pero vamos logrando procesos y siempre el aliado inmediato es el funcionario municipal los compañeros compañeras técnicos de las organizaciones del estado provincial y nacional que están en el territorio y el otro gran eje que es esta es la política pública ¿no? que son necesarias nosotros permanentemente debemos construir y además exigir a los funcionarios públicos que a veces son compañeros nuestros a veces son no son compañeros digamos ¿cómo exigir esas políticas para profundizar esta modalidad de transparentar el proceso de comercializar de comercialización hay que transparentar el comercio bueno eso hay que pedirle a los compañeros a los funcionarios públicos entonces son como dos ejes ¿no? la agricultura familiar y las políticas públicas bien entonces lo que nosotros decimos como para dejar un mensaje por lo menos desde el sudeste sabemos que hay muchas prácticas y que hay prácticas que son mucho mejores que las nuestras pero ahí siempre tenemos justificativos tenemos un territorio muy amplio estamos en el medio de un sector de agricultura extensiva podríamos decir todo eso no hay muchas prácticas tenemos muchas experiencias idas y vueltas muy muy exitosos interesantes para ver acompañar seguir entonces hay una revalorización de los productos uno ve en los consumidores en épocas de pandemia acá en Bordenave las huertas los quinteros están vendiendo más que nunca hay como una vuelta el verdulero del pueblo está vendiendo más hay como una necesidad bueno nos hace bien la verdura hay que comer más verdura entonces hay una revalorización de los productos y de la agricultura familiar esto que decía Pablo a veces los pueblos es más fácil que en la ciudad que estamos más masificados pero también de la ciudad digamos no es que siempre fue igual los consumidores están alienados no hay como una cuestión si por supuesto que en eso existe un potencial de desarrollar ¿no? ¿de acuerdo? cuando empezamos con la feria que relevamos unas ciento y pico de ferias hoy tenemos más de 500 bueno son pocas 500 ferias en el territorio pero bueno si no es lo mismo que tener 100 o que tener 40 cuando empezaron emisiones en la década del 70 hay una posibilidad siempre de diferenciar los productos de la agricultura familiar lo hace el consumidor lo hacemos nosotros ni hablar los productores hay que incorporar herramientas que a veces nos cuestan la publicidad la presentación del producto ¿sí? y lo que nosotros decimos ahí hay atisbo de acompañamiento en políticas públicas específicas somos como inconformistas nunca hay un acompañamiento total ¿no? porque lo estructural sigue siendo el sistema dominante pero no todos los gobiernos son iguales obviamente no decimos esto es todo lo mismo pero hay una práctica de hace 40 años que ha permitido la concentración en el sector agropecuario una concentración en el comercio de alimento lo que uno encuentra son atisbos bueno esos atisbos esos principios de acción tenemos que una vez más los técnicos los productores de las organizaciones reforzarlo acompañando y exigiendo digamos las dos cosas hay que acompañar y hay que exigir y también nos obliga a esto de pensar estrategias una última cuestión este defecto profesional esta cuestión de que nos tenemos que como nosotros decimos siempre tenemos que tener la ley de agricultura familiar que muchas sabemos que existe pero no sabemos qué dice entonces el funcionario a veces para zafar dice no hasta que no se reglamente la ley no podemos hacer nada gran mentira la ley está en funcionamiento y no necesita reglamentación para que exijamos cosas que dice la ley de agricultura familiar las organizaciones no han hecho creer de que hay que reglamentarla para que esa ley funcione mentira lo que necesitamos es presupuesto para esa ley y esa ley ya está en funcionamiento entonces una cuestión como tenemos que conocer la ley y militarla y difundirla esta cuestión que es básica que siempre nos dice la ley igual para todos la ley tiene que ser igual para todos para el gran productor para el pequeño lo que esta pretensión universalista que inventaron los romanos hace muchísimos siglos y que hay mucho escrito desde el punto de vista jurídico es que la ley debe ser igual para todos los que estaban en igualdad de condiciones entonces ¿qué me quiere decir? que tengo que tener distintas normativas que no es lo mismo un productor empresarial que un productor familiar y yo necesito dos políticas diferentes y necesito dos, tres, cuatro cinco normativas diferentes la ley debe ser igual para todos los que estamos en igualdad de condiciones y no está en igualdad de condiciones un pescador artesanal que un productor que exporta la producción de pescado a Europa o a mercado a commodities especiales es muy diferente entonces no le puedo pedir el mismo permiso de pesca la misma normativa el mismo procedimiento tengo que diferenciar la ley igual para todos los que están en igualdad de condiciones significa que tengo que tener distintas leyes distintos marcos normativos distintas políticas agropecuarias terminamos ¿no? ¿Pablito? Muy bien Bueno muy bien ahí nos hemos quedado pensando hay unas cuantas reflexiones en el chat y algunas preguntas si les parece vamos primero con estas reflexiones o comentarios y después esas dos o tres preguntitas que hay mucho de lo de lo que se está charlando en el chat está vinculado con este rol del organizativo más impulsado desde el Estado desde los técnicos ¿no? y como eso muchas veces condena al grupo a fracasar ¿no? dicen bueno que es una reflexión muy buena que muchas veces hay muchas experiencias donde estos grupos que pasan a la formalidad de personas jurídicas forzados para poder acceder legalmente a algunos programas convenios créditos o lo que fuere todo eso requiere una organización extra para llegar a esa formalidad y que termina dinamitando al grupo y desvirtuando los objetivos iniciales de ese grupo ¿no? y entonces hay que evaluar detenidamente la madurez del grupo para afrontar los pasos de la formalidad jurídica también que experiencias en Santa Cruz y Chubut en el mismo sentido como los canales cortos tan complicados por la fragmentación legal de los territorios por la imposición de barreras de ciudades que imposibilitan el movimiento de productores familiares y como esos grupos al formalizarse van achicando o muchas personas van quedando por fuera de esos procesos en el momento de la formalización también otras cuestiones más vinculadas a qué sucede con los alimentos y la calidad dicen que no siempre la calidad es valorada sino que muchas veces lo que hace lo que prima es la comparación con los precios de los productos masivos ¿no? entonces la calidad como queda en un segundo plano cuando muchas veces estos procesos lo que intentan justamente es revalorizar la calidad del producto que se está vendiendo por ese lado van los comentarios y las reflexiones agradecen están diciendo que les parece muy interesante y muy buena la charla y si les parece vamos con esas dos preguntas que hay yo mientras tanto después voy a chusmear el chat a ver si surgió alguna nueva pero Luis por ejemplo pregunta respecto a los canales de los circuitos cortos de comercialización y se tuvo muchas veces las críticas que se les hacen es que no logran llegar a abastecer a lo masivo ¿no? principalmente a los sectores populares les pregunta si coinciden con esta idea y si hay otras estrategias válidas para lograr ese objetivo ¿Querés ir vos Pablo? ¿o voy yo? Sí dale dale después comento una cosita No es cierto lo que dice lo que dice Luis dijiste compañero obviamente nosotros decimos che bueno o sea que el árbol no nos tape el bosque por lo menos lograr el circuito corto ¿cómo puede ser que nosotros quedamos en el partido de Puan 20.000 habitantes tenemos productores lecheros y la leche tiene que ir hasta Tranquilo y volver entonces digamos ese canal corto por lo menos hacer que podamos proveer la leche acá y tenemos una planta también en la escuela agraria de Rivera por ejemplo ¿cómo no podemos procesar la leche en Rivera? en Adolfo Alsina entonces digamos estamos tan atrás a veces que decimos bueno primero logremos esto ahora lo que dice el compañero es cierto después nos falta esto que decimos ¿cómo traemos desde yerba nosotros desde Mision hasta acá? y es muy complicado y además las tres marías me baja la yerba en Bordenave a tal valor y yo para pagar el flete entonces ¿qué podría decir? tenemos que reconstruir el sistema ferroviario tener un ferrocarril soberano nacional para poder traer los productos de la agricultura familiar es cierto ahora si pensamos eso y pensamos concesiones de las vías férreas como la que nos va acá al puerto de Bahía Blanca por 50 años estamos fritos porque podemos decir che no hagamos nada esperemos cambiemos el sistema ferroviario y después vemos entonces es es un proceso todos los que estamos acá seguramente lo sabemos esto es un proceso es decir bueno empecemos con el circuito corto tener algunas cosas después veamos nosotros tenemos el pescado en Pehuenco Pablo García lo lleva hasta Bahía Blanca de Bahía Blanca Bordenave estamos a 150 kilómetros y nos cuesta traer el pescado hasta acá porque hay que ver si el consumidor lo va a comprar cómo lo traemos la logística el camión y estamos hablando de mercados de proximidad de cercanía entonces eso lleva todo un proceso que digamos me parece que está bien el circuito de proximidad hay que decir esto y a esa crítica decirle bueno cómo construimos eso otro porque también hay gente que critica para quedarse cómoda decir bueno no se puede hay que recuperar la flota mercante la flota nacional y eso tiene que ver con la calidad del alimento porque a veces nos cuesta competir esto que decimos la yerba mate entonces las tres marías además si ves que el mercado le empieza a ganar la agricultura familiar te baja los costos para perder plata te baja el precio al consumidor y además te cuesta toda la construcción marquetinera de la publicidad que a veces la gente prefiere las tres marías a la yerba de la agricultura familiar del movimiento agrario misionero te dejo Pablo si no no hay una cuestión digamos que desde la experiencia local acá en Bahía nos está un poco cuestionando y poniendo en análisis es cómo llegar con todo este recorrido de ferias de bolsas de la agricultura familiar y de abastecimiento de productos a través de canales cortos a los sectores más empobrecidos que están más marginalizados socioeconómicamente y que en Bahía se hacen muy visibles y esta pandemia los ha puesto mucho más en relieve entonces fue y sigue siendo un gran desafío hay algunas alternativas que hemos encontrado las primeras basadas en la cuestión de la solidaridad la solidaridad por parte de los consumidores que al hacer el acto de la compra de algunos de los productos está de alguna manera contribuyendo en ese precio definido con el abastecimiento de algún sector o alguna barriada o alguna comunidad que lo necesita lo otro es una articulación fuerte con las organizaciones base las organizaciones barriales merenderos movimientos sociales una gran diversidad de movimientos que de gente instalada en los barrios trabajando que intenta a través de los comedores incluir una dieta más más equilibrada en términos de lo posible eso lo hemos encontrado mucho en este último tiempo y ahí es donde tuvimos ahí es donde tenemos que estar desde la agricultura familiar pequeños productores abasteciendo a esos merenderos a esos comedores muchas veces no tienen obviamente los fondos para poder adquirirlos pero bueno el productor dentro de ese marco de solidaridad también baja un poco el precio de alguna manera y puede abastecer acá me parece que entra en discusión no en discusión para mí digamos pero bueno es un término que por ahí lo podemos analizar es el rol del Estado y como el Estado a través de las tarjetas sociales en los distintos programas de beneficio de asistencia directa de alimentos sigue sin comprarle a la agricultura familiar o sea se han implementado varias modalidades a niveles municipales de abastecimiento directo de alimentos ninguna de ellas incluye a la agricultura familiar como proveedor de esos alimentos a men de que se han hecho un sinnúmero de gestiones para que eso sea así hay una duda pendiente yo creo que ese es un canal para llegar a los sectores populares y otras experiencias con esto termino esta parte se están empezando a organizar de manera muy interesante con algunas compañeras nutricionistas que muchas tienen que laburan desde el municipio desde distintas organizaciones un ejercicio de compras comunitarias barriales en donde las familias pueden disponer a un mejor precio de un determinado volumen de productos de la agricultura familiar o sea verduras huevos estamos intentando hacerlo con carne de cerdo familias en un determinado barrio en un determinado sector que se organizan y ponen de alguna manera un consumo para ellos y bueno podemos comprar esto o este tipo de alimentos o este tipo de artículos creo que hay que desarrollar mucho más esos canales pero el desafío es no quedarnos con estos canales cortos sino hacer que esa comercialización directa y corta llegue a los sectores más vulnerables porque es la agricultura familiar el único actor capaz de poder amortiguar esa necesidad bueno muy bien hay muchísimos comentarios agradeciendo la charla agradeciendo principalmente la honestidad y el compromiso que se ve desde el laburo de ustedes y cómo describen la realidad y las problemáticas que van viendo en los grupos las habilitaciones las logísticas de entrega de los productos bueno todas estas problemáticas que se fueron tratando que son las que se van encontrando en los diferentes grupos ahí Sol preguntaba por algún proceso organizativo de carnes de la agricultura familiar por una cuestión de buscar un contacto porque están por comenzar uno en las flores en la provincia de Buenos Aires un grupo de cambio rural ovino ahí también bueno le contestaron con algunas experiencias de Chascomús y de Tapalqué que son interesantes tal vez conozcan otras bueno también igual están acá los correos de Pablo y de Eduardo también para que les puedan escribir y acá a lo último hubo alguna otra pregunta o comentarios respecto a esto último que decía Pablo sobre la tarjeta alimentar como una alternativa la tarjeta alimentar es una alternativa con un postnet también los procesos de educación del consumidor como tienen que trabajar también los cambios de hábitos del consumo el aspecto de los productos bueno que busca el consumidor la consumidora al momento de ir a comprar no sé si quieren hacer algún comentario más alguna reflexión agregar algo Pablo Eduardo a mí ahí por alguna cosa decía bueno lo de Tapalqué lo de Chascomús yo le voy a hacer publicidad a Pablo García Pablo García ahí en Bahía Blanca un proceso de carne que estamos ahí en los márgenes de la legalidad pero que estamos se está llevando adelante tanto carne bovina digamos de animal barcuno y también toda la experiencia del pescado artesanal hay como experiencia hay esto que decíamos hoy algunas cosas entonces en el subeste tenemos esta experiencia se han inaugurado los bordesnave mil habitantes y hacemos bolsones del agricultor de la familia hay productores que hacen bolsones y uno dice estamos hablando de un pueblo extremadamente pequeño a donde va a repartir bolsones en un pueblo de 4x4 cuadras bueno pero se dan experiencias entonces hay como iniciativa los técnicos las conocemos las fortalecemos hay que avanzar en algunas cuestiones normativas la cuestión de fondo es cambiar la ley federal de carne sabemos que esa ley se cambió en los 80 hay que volver a modificar volver al matadero municipal local pero bueno algunos procesos vamos logrando y muchos de los que estamos acá seguramente conocemos esta experiencia gracias por traerlo de Trapalquelo de Chacomú agreguemos lo de Pablo García los productores en Bahía Blanca hay experiencia con la producción lanar en Patagones compañeros del INTA que vienen trabajando excepto la cuestión del cordero de la lana en la producción ovina ahora son caminos a seguir recorriendo y me quedo acá para no seguir hablando y darle la palabra a Pablo dos cuestiones una digamos esto que plantea Edgardo de los márgenes de la legalidad seguramente son de una incomodidad digamos o plantean líneas de trabajo para continuar muchas de estas experiencias que Edgardo menciona transitan ese lugar del margen de la legalidad de acercándose lo más posible a cumplir con la normativa puntualmente el caso de pescadores o de productores porcinos pero bueno hay un camino que es el de empezar a avanzar y empezar a transitar estos circuitos cortos de comercialización mientras intentamos acercarnos a esa legalidad o ir construyendo esa legalidad no podemos esperar a construirla o a adecuarnos a las normas o a estar dentro de la normativa para poder empezar a transitar esos canales cortos es insostenible el agricultor familiar no puede esperarlo el pequeño productor no lo resiste entonces bueno nos obliga digamos esta coyuntura a transitar por ese lugar en tanto técnicos del estado también pero no lo transitamos buscando quedarnos en ese lugar sino que lo transitamos intentando estas adecuaciones o estas interpretaciones que comentaba Edgardo en algún momento y una mención porque salió un comentario recién en Bahía y creo que en otras localidades también en relación a lo de la economía popular que había una pregunta por ahí ha habido un gran desarrollo de lo que son comercios minoristas barriales especialmente verdulerías o almacenes con verdulería y que de alguna manera bueno actúan como intermediarios en esos sectores más populares pero que también al ser un actor clave de la economía popular es un trabajador que invirtió sus últimos pesos en poner una verdulería o un pequeño negocio ahí estamos viendo que desde la agricultura familiar también podemos trabajar juntos tenemos que trabajar juntos con el abastecimiento especialmente en grandes ciudades donde hay cabida digamos para varias miradas o varios canales sumar a ese actor a esta dinámica y poder abastecerlo con buena mercadería con verdura fresca a un precio accesible tanto para que sea justo para el productor pero para el comercio movilista también y que pueda de alguna manera promocionarlo desde la calidad y hacerse fuerte ese pequeño emprendedor también de la economía popular a través de la de esa intermediación que a veces no es tan solidaria pero que bueno que entra a jugar en un rol fundamental en estos sectores Bueno y ahí como para ir terminando retomar algunos otros comentarios que van saliendo en el chat de diferentes estrategias que se pueden dar los diversos grupos como para para comenzar estos procesos desde publicitar los productos o los alimentos de la agricultura familiar como bueno mayor calidad sin agregados sin conservantes sin aditivos como reforzar la idea de la calidad del producto y del alimento que ofrece la agricultura familiar por un lado después también como los municipios tienen la posibilidad de generar normativas que faciliten la comercialización de la agricultura familiar dentro de los propios municipios y como hay algunos municipios que utilizan esa potestad que tienen y otros lamentablemente no lo hacen y eso genera que se refuerza esta idea que sonó mucho acá en el chat de los márgenes de la legalidad como decían ustedes como lamentablemente muchos de estos procesos organizativos y de diferentes estrategias de comercialización están constantemente al límite de lo que dicen las normas pero me parece como importante destacar esto que decía Edgardo y que sonó mucho durante toda la charla que las normas son el resultado de procesos sociales de procesos históricos y políticos que se pueden modificar y que hay que trabajar para la modificación de esas normas pero que también todas estas experiencias y estas estrategias que fuimos viendo a lo largo de la charla nos muestran también que la normativa no es lo único que estas estrategias sirven efectivamente para llevar adelante distintos tipos de procesos que por supuesto no son lineales que hay avances que hay retrocesos que puede haber frustraciones y que lamentablemente en el camino no todas las experiencias son exitosas pero también bueno pensar como desde nuestro rol desde el Estado cómo acompañamos esos procesos sabiendo las dificultades que implica que muchas veces el Estado es quien impulsa el proceso y además pone las trabas para que ese proceso sea positivo pero bueno me parece que sirve muchísimo comenzar con estas reflexiones ponerlo sobre la mesa y a partir de acá seguir trabajando en conjunto me parece que hemos como retomado todo lo que se estuvo charlando en el chat no sé si Pablo o Edgardo quisieran agregar algo y si no estamos como para ir terminando un lujo el tiempo estamos en tiempo impecable nos hacemos publicidad nosotros lo mismo Pablo dijimos a las 11 a las 11 entregamos el aula muy agradecido a todas las compañeras a los compañeros que participamos estamos en distinto en esta época de pandemia nos juntamos en distintos grupos por eso hoy nombramos hay muchos compañeros y compañeras que podrían estar de este lado digamos haciendo las reflexiones que intentamos compartir con Pablo así que muy agradecido y bueno nos seguimos encontrando y seguimos compartiendo espacios de trabajo de reflexión así que eso agradecerles Sí me sumo a lo de Edgardo agradecer mucho a toda la gente que participó que se sumó muchos referentes de la cultura familiar mucha gente que tiene mucho para decir del otro lado seguramente pero bueno es sincero esto de gracias por compartir el espacio de reflexión para nosotros poder contar esto y poder armar esta presentación y bueno sigue siendo una permanente reflexión nos trae de alguna manera a volver a repensar a seguir pensando y a crear nuevos mecanismos así que gracias porque es un espacio de reflexión colectivo bueno muchísimas gracias queda la charla en el canal de YouTube por ahí en el charlo habían pasado pero es el canal de Inta Bordenave así que bueno nos encontraremos seguramente en algún otro de estos encuentros un saludo un saludo un saludo